Mi gente Sean bienvenidos amigos A un maravilloso y fantástico A un maravilloso y fantástico Carradur Gente, ahora que nos vamos ¿Cuántas subsiganos gente? Por cierto Aaaaaaah Pero amigos, como que cuántas subsiganos Vale, Carrad de Ersino, Ersino es un gran Creador de carreras, eh Bueno gente Vale, Chiquiplay Acaba de regalar 10 suscripciones Nah, gente, de verdad Ah, Chiquiplay, amigo Chiquiplay acaba... Nah, gente Yo esto no lo voy a ganar, gente, estoy completamente loco O sea, Santi acaba de regalar ahora mismo 50 Chiquiplay acaba de regalar 10, gente Y encima llego aquí y digo ¿Cuántas suscripciones siguen en la carrera? Nah, gente Soy la mayor rata jamás Me cago en la mierda del salto este Chiquiplay, te como la boca, te dedico esta carrera, cabrón Y a Santi también, os la dedico Os la dedico, amigo, vete a estar, vete a estar No caerme más Y dejar de ser un perro Gente, el tren del high Al nivel 10 Nah, no, nadie Ay, amigo, de verdad Ay, tu padre, nadie Oh, por un charmange Me he caído lo que nadie sabe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es para allá? ¿Qué es para allá? Esto es bien fácil, mami Brrr, los dioses Increíble, gente Tren del high Al nivel 10, cabrón Chiqui Bueno, es claro Santi donó 50 Chiquiplay donó 10 Ay, amigos De verdad Se me está calentando El cojón derecho, tío Se me está calentando Y se me está inflamando Al final termino en urgencia, tío Ah, de verdad, amigos Soy una mierda, cabrón Es complicadilla la carrera Es decir, no, tiene buena pinta Pero eso Tiene cosas, tiene cosas complicadas Uh, en arredo el salto, cabrón ¿Qué pasa? Uh, ¿cómo estoy jugando? Vale, estaba jugando demasiado bien Como para ser cierto, amigos Estaba jugando demasiado bien Como para ser cierto Estoy jugando bien Lo que pasa es que estoy desconcentrado Gente, claro Estoy rayado ahora mismo, cabrón Ojo Ahí va Gente, concentremos No, de verdad Gente Ay, Dios mío ¿Quién ha puesto esa palmera ahí? De verdad Ojalá el mundo se vaya ya a la mierda Tío, quiten todos los árboles del medio Vale, recargue, recargue, recargue Hermano Sergi, amigo Va lejísimo, Sergi Vale, el final es difícil El final es difícil, amigos Confirmen Ersino, ¿es difícil, amigo? Por cierto, muy guapa Ersino, la carrerita, amigo Uh, amiguito Ay, de verdad, amigos Estoy jugando con una polla, cabrón Daño antes de irme Diez más Si no te caes en dos minutos Hostia, cabrón Vale, hasta el 4.50, gente No me puedo caer Hasta el 4.50 Si no, me caigo Chiquiplay Regala diez más Ah, Chiquiplay, cabrón Me cago en tu vida, eh Qué nervioso me pone, bro Gente, gente No, no, no No puedo caerme Eh Eh, Chiquiplay Chiquiplay Se ha puesto Blackarra Se ha puesto cabrona Bra, bra, bra A partir de la A partir de la Vale, hasta el 5 Tengo varias oportunidades ¿Chiquiplay o no? Hasta el 5.20 sería ahora, eh Coño Otra oportunidad Vale, hasta el 5.20 Hasta el 5.20, amigos Vale, vale, vale Hasta el 5.20 Va, gente Tengo que ir delante Las dos primero No me, mira No me caigo Cumplo el reto De Chiquiplay Y encima remonto Lo veo Gente Hostia, salto Nah, nah, nah Ah, de verdad Soy un come pinga Soy un come Soy un come pinga ¿A dónde me he caído, gente? Aparentemente Ah, Chiquiplay Me pusiste muy nervioso, amigo En una O sea, en ganar la carrera Ahí tengo margen de error Pero claro Dos minutos sin caerme Ahí me pongo nervioso, cabrón No aguanto la presión Soy una mierda, eh Soy una fucking mierda, gente Por la presión Juego fatal Soy una persona que peora Tú a bajo presión, gente Vale, calma Tercera posición, amigos Se intentó Uy Tengo que remontar, amigo Tengo que remontar Ya por el bien de la humanidad De la humanidad ¡Eh, voy primero! Ah, facilito Mira, mira, mira ¿Qué pasa, tonto? Ah, gente Sí, buenísimo Mira, hay que utilizar esa rampa Esa rampa la chica La utilizan los perdedores, cabrón Esa rampa, de verdad La utilizan los perdedores, bro De verdad Qué vergüenza La gente que utiliza esa rampa De verdad Dale Un min Cinco subs Dos Vale Un min Cinco subs Bueno, ya llevo Como veinte minutos Vale, hasta el 6 Hasta el 7.07 Si es hasta el 6.07 Cinco subs, amigos Si es hasta el 7.07 Diez subs Me voy a callar, gente Voy a concentrarme, cabrón Los megadioses ¡Los megadioses! Efectivamente, mami Los megadioses, cabrón Cinco subs Gente, a puntito De las cinco subs Ay, no, no, no No, 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 no No Ay, hay palos Hay palos arriba ¿Quién peror sido? ¿Quién te mandó A poner estos palos? ¡Gente, no! ¡Cállate la boca! ¡Inútil! ¡Tenga cinco subs, chicas! Aparentemente Parece que me he caído En esas cosas así Aparece el punto, cabrón ¡CIN CASO! Bueno Cuando ponen ChiquiPlay El reto es la parte Más difícil de la carrera La madre que me parió Tío ¡Eso, gente! ¿Dale a cuántos aliens Te chingas a la semana? De momento Gente, acaban de confirmar Los aliens en la tierra Déjate un poquito Al menos que los conozcamos ¿No? Ya me los voy a chingar Sin decirle hola ni nada Tío Y bueno ChiquiPlay Tiene mucha Imaginación para los retos ¡Ahí está! ChiquiPlay Dando a la finca Sus amigos ChiquiPlay Se le ocurre una cosa Tío, de verdad Que no se le ocurra a nadie ¡Ojo! Bueno Ha acabado el Titanic Muchas gracias ChiquiPlay Amiquita Grande mi paneta Chiqui 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 Quiero coger la teta Ahí está Cogemos la teta Gente Giro sobre mi mismo Visualizo Pego el salto La rampa blanca y rosa Y bueno Una persona normal dirá ¡Ay! He fallado Me he pasado de largo Y yo lo único que digo Es cierra la boca de perdedor Que tienes amigo Y disfruta del fucking espectáculo Gente Esta parte es muy complicada No, no Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio Gente Esta parte es No, esta parte diría que es Mega complicada O sea Hay que caer en la tetita esta Que de hecho lo hice Muy mal Ah gente Es muy difícil De verdad Es muy difícil esto Vale, espérate Tengo que saltar un poquito más Como desde este lado Es muy difícil hermano Vale La tetita La tetita La tetita La tetita La tetita Y esta caemos en la tetita Perfecto Sigo Un poquito arriba Un poquito arriba No tanto Daniel No tanto Meto el capó Creo que llego a meter el capó Y del rebote Caigo en la siguiente Lo digo en serio Lo digo muy en serio Vale amigos Vale Calma Máxima connotación Vale Tetita Ah de verdad Gente Me paso por medio metro Cabrón Ay Nani te dejo salir Los aliens Antes que el GTA 6 Lo sé Si que play Lo sé Lo sé Sí O sea gente Es el colmo de los colmos Realmente O sea Ay de verdad Amigos Ay de verdad Han salido Los aliens Antes que el Fucking GTA 6 Gente Es lamentable Los huevos No se juegan Gente Los huevos se dan Para que juegue A otra persona Hola Hoy fue mi cumpleaños Me gustaría recibir Un saludo De mi streamer favorito Pero Auron hoy prendió Así que me puedes felicitar A Mentiras Dani Te quiero Me saludas Por mi cumple ¿Quién ha hablado? Gente ¿Quién ha donado beats? Gente No sé No sé quién ha donado beats Mi gente Sean bienvenidos Al mayor espectáculo Chiquiplay amigo Que vaya bien Recupérate de ese resfriado Diego Feliz cumpleaños Amigo Feliz cumpleaños Estás tú hoy bromista ¿No Diego? Está hoy Gente Está hoy Diego Está bromista Diego Se ha despertado hoy Bromista mi pana Feliz cumpleaños Amigo Que cumplan mucho más Ay gente O me paso esto de verdad Oh de verdad Te imaginas que sea todo mentira Y sea un comercial de GTA 6 ¿Tú te imaginas que Rockstar Games Ha puesto de acuerdo A todo el gobierno De los Estados Unidos De América Para anunciar GTA 6 Mediante un posible comunicado De que hay alienígenas En el planeta tierra amigos Literalmente Me haría una pajitis Perdón Amigos de verdad Me paso todo el tiempo Por medio metro Es hora de ganar Por favor Va gente Va Coño Va Disfruten Esta sí es buena Esta 100% es buenísima Mira Vienes por aquí Pan Salta Recargo el turbo Pin Apunto la bandera de Ucrania Perfecto Caigo Esta bandera me da un poquito de asco Bueno Me sirve Cabrón Me sirve Ay de verdad Tío ¿Te imaginas que soy el personaje principal de GTA 6 Y llevo todo este tiempo callado? Hostia Cuidado Claro Hay una breve posibilidad Gente De que yo Me haya pegado Toda mi vida Callado Y todos penséis De que yo simplemente Juego a GTA 5 Y ya está Y hago contenido Y en verdad Rockstar Game me contactará hace como 7 años Para ser el protagonista de GTA 6 Hay una breve Hay una breve Opción De que eso sea posible Cabrón ¿Entiendes? O sea Claro Yo sé que no es así Pero claro Yo sé que tú sabes Que a lo mejor Al tú escucharme decir Que yo sé Que yo no lo sé Tú sabes Que a lo mejor Yo estoy mintiendo Que acabo de decir Bueno Me había entendido ¿Entendéis? ¿No gente? Por lo tanto Seré el nuevo protagonista De GTA 6 Gente Porque yo sé Que tú sabes Que yo no sé Que yo lo sé ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿No gente? O sea Me encanta como Como juego Como juego Como 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 literalmente Jesucristo Mientras Digo La frase Más emborrada De la historia O sea Es increíble Gente Ya te despedirían Diciendo esto O no Porque hay una clápsula Una clápsula ¿Sabes? O sea Hay una cápsula Hay una cláusula En el contrato En la cual No me impiden Decir Que Vamos Yo me chingue A tu mamá ¡Aaah! 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 Que no me impide Que no me impide Decir Y simular Que a lo mejor Soy el El personaje De GTA 6 ¿Sabes? Haciendo humor De ello ¿Sabes? Puede ser Puede ser Que yo sea El personaje Principal De GTA 6 Gente Puede ser ¿Aah? Ahora no se sabe Gente ¿Ahora qué? Ahora te has quedado Rayado Venga Cabrón Ahora no sabes Nada Cabrón Mira, mira, mira Ay, como te estoy jugando Ay, gente De verdad Amigos, de verdad Eh... ¿Cuándo van a legalizar En Twitch Sacarte toda la polla Hermano? De verdad En plan Que tú estés aquí En directo Y que Nada, tenía que hablar De mi polla Para caerme Es que es increíble Hermano Ah, de verdad ¿Queréis ver algo Muy épico, amigos? Disfruten del espectáculo Y del mejor jugador De GTA 5 Online Jamás visto Procedo a comerme Un cartel Donde se anuncia un pollo Gente ¿Queréis ver algo Nada? Vais a ver La mayor jugada Más épica Del mundo mundial Amigos Disfruten del espectáculo Amigos De verdad Esto solamente se ve aquí ¿Eh? A la vencida Gente A la vencida Amigos Disfruten del mayor Espectáculo jamás visto Y por ver En... Bueno En la creación de contenido Amigos Disfruten del espectáculo La verdad Vale, ya está Gente Suficiente Suficiente, amigos Suficiente Ojo Vale Gente Acabo de entender Hostia cabrón Acabo de entender Porque en las notas del colegio Notable Ah cabrón Acabo de entender las notas del colegio Gente O sea Insuficiente Es que no es suficiente Para probar Suficiente Es que es suficiente No es algo increíble Pero es suficiente Notable Es que se va notando Que lo haces bien Cabrón Lo está haciendo bien ¿Sabes? Plan Se nota Se palpa Se palpa Tu inteligencia Notable Es una nota notable Y sobresaliente Es que sobresales Plan Sobresales Gente No sé que estoy haciendo La verdad Ni lo que estoy diciendo Lo que es Nadie sabe Que simplemente Mira, amigos Yo llego a hacer Yo llego Me llega a salir bien Cabrón Me meto un dedo En el A puntito Cabrón Ay, la rajita Aparante Manda Vale Ay, Dios mío Tío Qué dura es la vida Dejante Vale Esta parte es complicada Voy primero, eh El segundo Ni lo veo Vale, hay que meterlo aquí Entre medio de los dos puentes Oh, el salto es increíble El salto es increíble Ay, cabrón Pensaba que lo clavaba, eh Ay, Dios mío Mira, mira, mira Vale Es complicado Porque es muy fino Uy, está así, ¿no? Ay, de verdad Siempre con el quicio de arriba, eh Yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha Culo Teta Yo quiero la combi Bro Intentar recargar el turbo Con la teta esta ¿Vale? Paso para el otro lado de la teta Reboto contra el suelo Me pongo enfocando para arriba Vuelvo a tirar el turbo ¿Vale? Y llegamos a GTA VI Amigas Hay amigas aquí dentro, gente Qué bien nos lo vamos a pasar hoy ¿Qué? Me aburre este juego, gente Tened en cuenta que me aburre el juego, gente De verdad Me aburre Es demasiado simple esto, de verdad Es muy fácil, amigo De verdad Es tan fácil este juego Me aburro, cabrón Me aburro, cabrón Que saquen ya el 6 Me aburro de ganar aquí, brother Soy buenísimo, cabrón Ah, de verdad Soy buenísimo, brother Mira, mira Ay, gente De verdad Ah, de verdad Bueno, ahí vamos, gente Uy, este salto parece más difícil Cállate la boquita, hermano Oye, la guerra está guapísima del Sino El Sino, carrerón, cabrón Está muy buena, hermano Está bien buena La Sino Está bien buena Mira, mira, mira Te diría Que se puede llegar al punto de control Sin Ir Al otro wallride Dani, pero ¿por qué dices eso? Pues porque yo Entiendo de las físicas Ah, gente Es difícil, es difícil A ver, espérate No, no, no Me pillan, gente Me pillan ¿Sabéis lo que no me pillan? No me pillan El fucking nivel Que tengo jugando este juego Gente, eso es lo que no me pillan Bro, me van a... Ah, gente De verdad Ah, gente De verdad No, no, no Sergi se lo acaba de pasar A la primera Sergi Interesante, ¿no, gente? Sergi se lo ha pasado a la primera Yo no lo paso después Después de... Yo siempre me estaba dando la emoción Estaba esperando a Sergi, gente Porque me aburría, cabrón Me aburría Estaba esperando a Sergi Me aburría, gente Me aburría ¿Qué hay que hacer aquí? Ah ¿Cómo? Espérate Ojo Disfrutan del espectáculo Vale, vale Sergi se ha caído Espérate, porque esto No lo entiendo muy bien Hostia, bro Pero... Soy la persona con más IQ Del planeta, eh O sea ¿Cuánta IQ puedo tener, amigos? Muchísima, cabrón Y ahora aquí Va Tengo Sergi detrás Me suda la polla, cabrón Yo me paso las carreras con estilo, brother La gente que se lo pasa ahí intentando... Mi intención era llegar ahí, la verdad Pero bueno Ah, de verdad, amigos Morsa Live Muchas gracias por ese ride, amigo Grande Morsa Morsa Una Morsa Es una foca Pero... Más grande, ¿no? En plan... Recargo, recargo Ah, gente Aparentemente me he caído Lo que nadie sabe es que sí Me he caído Ojo, espérate Ah, gente No sé qué intenté La verdad No sé qué intenté Bueno, gente Primera posición En esta parte Cuidado que se pone un poquito Dificultosa, ¿eh? ¡Uf! Recarga, por favor Me cago en tu padre, Ercino De repente me cago en el creador Ay, de verdad Dani, ¿cómo cuántos subs creciste por el aparentemente? En YouTube No lo sé, hermano A ver, exactamente por el aparentemente No lo sé Sí que es cierto que ahora estoy en un gran momento Me cago en mi padre, tío Estoy en un gran momento, gente Estoy en un gran momento De visitas en YouTube O sea, pero... Una locura, ¿eh? O sea... Pero no de vídeos Bueno, de vídeos también Pero de... De short O sea, ayer tuve 4 millones ¿Qué? ¡Ay, no pillo! ¡Ay, no pillo el fucking punto, gente! De verdad Ayer tuve 4 millones de visitas Bueno, llevo como 5 días Que se me suscriben al día Más de 6.000 personas en el canal principal El último año Oye, vale ¡Ay! ¡Recargué! Vale, espérate Y en... Y en gasolina, hermano No gasto en más Amigos, de verdad Voy a perder la carrera Pero pregunta muy seria Voy a perder, amigos Lo digo de verdad Creo que sí, ¿verdad? Pues me cago en todo, sinceramente Esta sí, ¿no? Sí ¿Vale? Qué buena Está guapa la carrera Lo que pasa es que creo que voy a perder 32 puntos de 35, ojo, eh Cuidado ¿Cuánto pagas del gym? Hostia, no sé Creo que es entre 30 y 40 euros No sé ahora mismo exactamente cuánto 30 o 40 euros mensuales Pero vamos, me sale full Vamos Me sale más rentable que a nadie, gente Voy de lunes a viernes Sin falla ¿Sabes? Uh, espérate que el final es difícil, eh, amigos Se lo pasa, eh Se lo pasa a mi pana, tío Ah, de verdad, amigos Se lo pasa Bueno, no, no Se lo pasa, no, se lo pasa ¡Ojo! ¿Gente? ¿Gente? ¡Gente! ¡Gente! Ahí está, amigos La victorieta